Políticos y personalidades de todos los ámbitos sociales de Puerto Rico están convocados mañana a una serie de actos que van a tener lugar en cinco ciudades de la isla caribeña. En los que se va a pedir el indulto, la escarcelación de Óscar López Rivera. López Rivera es un puertorriqueño que lleva más de tres décadas. Mañana se hacen 32 años de su escarcelación y al que las autoridades de Washington acusan de sedición del intento de derrocar el gobierno estadounidense en San Juan, en Puerto Rico. Sin embargo, López Rivera no ha sido nunca juzgado por ningún delito y se ha convertido con el paso de los años en probablemente uno de los hombres que más tiempo lleva encarcelado en una prisión de Estados Unidos. Las protestas de mañana incluyen una serie de actos que van a consistir en que los participantes se introduzcan en unas pequeñas celdas construidas para la ocasión de más o menos el tamaño en la que permanece López Rivera con el propósito de llamar la atención sobre la situación de este histórico preso en Estados Unidos. Alfonso Rodríguez para la Agencia F desde San Juan de Puerto Rico.